Ahora, vamos a ponernos en una posición, vamos a ponernos todos hacia allá, después que se acabe el pastel, hacia allá en aquella parte que está más ancha, por favor. Sí, para que no haya ningún accidente. Me quitan la carriola del medio y está muy bien todo. ¿Ok? Yo voy a lanzar los collares. Ustedes lo van a agarrar. Y los niños van a bailar, por supuesto, al compás de la música con los collares. Bien, para que el pastel no sufra. No, 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 no. No, 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 no. Cumpleaños número 3 en su edad. Vamos, vengan todos los niños, vengan todos los niños a bailar aquí con los collares, para poderlos de poder y bien que es. A ver quién se gana el collar. ¿Quién se gana? El clavista con el collar. Vamos, todos los bailando, saltando. ¿Quién sabe esa música que me baila? ¡Woo! ¡Vamos, danza! ¡Báila! ¡Danza! ¡Woo! ¡Qué rico! ¡Cabroso! Voy a empezar a tocar. Ya tengo que ver. Por aquí este chico tiene un collar. Gracias. Yo lloro, yo lloro. Ay, para todos. Ok, no me llores, mi amor. No me llores, ¿ok? Gracias.